El proyecto de la bruja de Blair fue una película independiente, dirigida por Daniel Mirick y Eduardo Sánchez, en 1996, con un presupuesto muy bajo. En 1996, Daniel Mirick, y Eduardo Sánchez, pusieron un aviso en las ofertas de empleo, donde se buscaban actores con experiencia en improvisación. Cerca de 200 actores se presentaron, pero los elegidos fueron, Heather Donahue, Joshua Leonard, y Michael Williams. Para darle realismo a la película, y a la campaña viral, se usaron los nombres reales, de los protagonistas. Los tres actores, recibieron solamente 35 hojas de guión, sobre la historia de la bruja de Blair. Por lo que prácticamente todas las líneas, fueron improvisadas. Y las actuaciones, incluyendo los sustos, iban dándose naturalmente, conforme caminaban en el bosque. Los actores pensaron que las historias sobre la bruja eran reales. Hasta el día del estreno de la cinta, se enteraron que las historias habían sido inventadas por los directores. Antes del estreno de la cinta, en la información oficial sobre los tres actores en IMDB, se podía leer que estaban desaparecidos o muertos. En la famosa escena en la que Heather empieza a gritar, ¿qué diablos es eso? La actriz realmente estaba aterrada, pues estaba viendo a un miembro del staff, que apareció de sorpresa a la mitad de la noche, tapado con una sábana, y usando una máscara. En postproducción, se grabó un final alternativo para la película, el cual mostraba a Mike, colgado de un árbol. La reacción de terror de los protagonistas, cuando su tienda de campaña se empieza a mover en la noche, es real. Pues los directores, sin darles previo aviso, llegaron a donde estaban acampando, para empezar a sacudir la tienda. Para que se viera más real la desesperación, y tensión entre los tres protagonistas, los directores les mandaban al bosque, menos comida cada día. La mamá de la actriz Heather Donahue, recibió cartas con el pésame de cientos de personas, que realmente pensaban que su hija había muerto, o desaparecido. La película se grabó en ocho días, pero tardó ocho meses en editarse. La versión en VHS de la cinta, incluye más escenas que la versión en DVD. La primera versión de la película, duraba dos horas y media. Originalmente, se iba a incluir una escena en la que se veía una figura de palos gigante, persiguiendo a los jóvenes en el bosque. Pero al final, se llegó a la conclusión de que era más terrorífico, que nunca se viera lo que había en el bosque. A pesar de estar en constante comunicación con los directores, vía walkie-talkies, los actores se perdieron tres veces en el bosque, durante el rodaje. Entre tanta desesperación, e improvisación, los actores dicen la palabra, fuck, 154 veces en el filme. Después del estreno de la cinta, miles de jóvenes empezaron a viajar a Maryland, pensando que la leyenda de la bruja de Blair, era real. Cuando los actores comenzaron su camino en el bosque, los directores les dejaron una nota, que dice lo siguiente. Tenemos la obligación de garantizar su seguridad, pero no su comodidad. Además de los radios, los actores tenían un GPS, donde les indicaban las etapas del plan de rodaje. Heather Donahue, y Joshua Leonard, no se llevaron muy bien entre ellos, durante los ocho días. Los actores se llevaron un buen susto, cuando encontraron el montón de piedras, y los amuletos de palo. Heather Donahue, había comprado un cuchillo, antes del rodaje, ya que la idea de estar sola con dos hombres, no le daba mucha confianza. Afortunadamente, Heather, nunca utilizó el cuchillo. Cerca del final, Heather Donahue, interpreta la escena más recordada de la película. La escena donde se disculpa, fue improvisada por la actriz. Según las palabras de la propia Heather, durante una entrevista, ella sufrió un ataque de ansiedad, del cual tardó tiempo en recuperarse. A pesar de que los actores, se estaban interpretando como ellos mismos, los directores les dieron una contraseña, para que dejaran de actuar, en caso de una verdadera emergencia. La contraseña, era la palabra Taco. La escena donde Heather, encuentra los restos de Joshua, lo único real de ese material, eran los dientes. Debido al bajo presupuesto, los directores, tuvieron que pedir prestado los dientes, a un dentista local. Los nombres de Eli Kedward, y Rustin Parr, son realmente anagramas. El nombre de Eli Kedward, es un anagrama de Edward Kedley, un famoso ocultista inglés. Y Rustin Parr, es el anagrama de Rasputin, aquel místico siberiano. Al parecer, Rustin Parr, y la masacre de los siete niños, fue verdadero. Según un artículo de periódico, de 1941. Las paredes de la casa abandonada, podemos encontrar algunos símbolos, y marcas de manos. Estas fueron hechas por los directores. Especialmente, las runas del Futark, nórdico. Los directores, trataron estos últimos símbolos en sentido inverso. Las runas escritas al revés, son símbolos de mala fortuna. Gracias a la película, el porcentaje de turistas que visitaban Maryland, había crecido. Tres veces, fue robado el cartel de visita de Burkitsville. La secuela de la película, el libro de las sombras, no tuvo tanto éxito como la primera. El departamento de recursos naturales del estado americano de Maryland, tomó la decisión de salvar la casa, en que se rodó la escena final de la película. La casa tiene unos 200 años y se encuentra en estado de abandono. En algunas escenas, los actores no conocían el diálogo de sus compañeros, ni los actos que iban a realizar. Porque a cada uno, se le daban instrucciones diferentes y contradictorias. Los actores por su parte pensaban que sus compañeros tenían que hacer lo mismo que ellos, y cuando su comportamiento cambiaba se asustaban de verdad. De ahí que el miedo fuese tan real. Después del éxito de la película, los actores no tuvieron una carrera de éxito. Cuando se perdió la popularidad de la película, los actores también perdieron reconocimiento. Joshua Leonard, y Michael Williams, participaron en otras películas, pero con papeles secundarios, o de extras. Sin embargo, la carrera de Gerdona Hugh, fue la que dio un giro inesperado. Después de haber recibido su antipremio, Razi, a la peor actriz, Gerdona Hugh, dejó su carrera como actriz. En 2008, decidió ejercer una nueva profesión. Ser cultivadora de marihuana, para uso médico. El documental llamado, La maldición de la bruja de Blair, fue transmitido por televisión, meses antes de la película. Después de ver la película, algunos de los espectadores estaban decepcionados. Ya que esperaban ver a la bruja, en algunas de las escenas. La apariencia de la bruja, no fue revelada, ya que los directores, pensaban mantener ese misterio. No sería después, de que la colección de figuras de juguete, llamada Movie Maniacs, sacara en la segunda serie, a la bruja de Blair. Esta es la apariencia de la bruja de Blair.